Bueno, yo soy aficionado a los Bee Gees, entonces agarré esta canción para hacer este beat que estoy probando acá. Entonces, acá pueden escuchar... Los Bee Gees, claramente. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a transformar esto y voy a hacer toda una nueva canción en base a esto. Por ahora solo voy a hacer este beat y la parte de los drums, así que espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.